La verdad es que más que agradecida, porque después de tantos años, creo que fue la idea de la concejal Dadal, para mí un homenaje era la única mujer, yo fui cabeza de lista del peronismo, por eso entramos, porque perdimos por paliza con Alfonsín, que fue un grande para mí. Alfonsín fue un grande en la historia, junto con Perón, por supuesto, con Néstor Kirchner y hoy con Cristina, que ya no está, pero sigue siendo la persona a la cual respeto como mi líder. Y Walter Franchetti fue dentro del radicalismo el mejor intendente, que era intendente cuando nosotros éramos concejales, y el Walter nos consultaba, el Walter llamó a cinco arquitectos, no le importó el color político, y diseñó toda la ciudad de San Rafael. Lo que hoy se hizo, el aeropuerto, la rotonda del mapa, la rotonda del tower, no sé si la dirección de turismo y demás, lógicamente que mis amigos son los felices, y le reconozco todo lo que han hecho, el Walter diseñó todo esto. Así que estoy más que feliz, éramos muy unidos, en ese momento éramos todos unos. Hoy sí está dividido, porque hay un proyecto político que gobernó hasta el 12 de diciembre, al cual pertenece.